Estudiar en la universidad que siempre has soñado no tiene por qué ser un sueño frustrado. Mateo Alzate nos demostrará por qué. ¿Picar mientras se cocina en clase de gastronomía traerá problemas para los futuros chefs? Ya veremos. ¿Y qué hace precisamente un ingeniero aeronáutico? Joan Álvarez nos lo cuenta. Yo soy Daniel Palacio y esto es FTW For The Win. ¡Comencemos! Vámonos inmediatamente al mundo de Mateo, quien desde el colegio estaba clarito en que medicina veterinaria era su carrera y una beca el camino para llegar a ella. Hola, mi nombre es Mateo. Soy estudiante de quinto semestre de medicina veterinaria y zootecnia de la Universidad CES. El día de hoy quiero mostrarles un poco cómo es mi vida en la universidad. En este momento tengo clase de parasitología, así que vamos a ver un poco. En este momento estamos en clase de parasitología y toca hablar un poco para que no nos vayan a secar. Usted llega y lo ve, miren la morfología de este hemato. ¿Se acuerdan que los que dieron el laboratorio en días con hablo, los días que parecían las raíces chinas? Bueno, como ya salimos de clase, entonces ahora vamos a dar un recorrido por toda la universidad. Los voy a llevar a que vean uno de los laboratorios de morfología veterinaria. En estos momentos están realizando una práctica de disección de pulmón. En este tipo de laboratorios lo que solemos hacer es tomar los diferentes órganos de algunas especies y hacer disección para conocer todas las características morfológicas que sostienen y cómo es que logran funcionar. También vamos a visitar uno de los plazoletas de la universidad, que es uno de los lugares más tranquilos que hay. La idea de estudiar veterinaria la he tenido desde muy pequeño. Creo que siempre he tenido ese gusto por el campo y por los animales. Así que casi todo mi bachillerato tuvo esa idea de estudiar medicina veterinaria. Durante todo el año de 11 estuve preparándome con unos pre-ICFES porque tenía conocimiento de la beca de mejores bachilleres. Entonces quería tener la oportunidad de estudiar en el CES. Así que cuando fueron los ICFES pues me esforcé al máximo y cuando salieron los resultados y me di cuenta que había sido el mejor ICFES de mi colegio por ser un colegio de cobertura me di cuenta que iba a tener esa posibilidad de estudiar en la universidad. Vamos a ir al coliseo. Dentro de las actividades que me gusta realizar estando en la universidad para cambiar un poco la rutina es participar en el equipo de microfútbol. Aunque no hace mucho tiempo pues que hago parte del equipo si desde el momento en que entré he aprovechado el espacio de la cancha y junto con mis compañeros de clase cada cierto tiempo armamos partidos para romper pues como con esa rutina del estudio permanente. En definitiva desde mi experiencia lo que puedo decir es que estudiar y prepararse es una de las mejores decisiones que se puede tomar. El haberlo hecho me ha abierto oportunidades que nunca me imaginé que iba a tener. me ha permitido poder estar en donde algún día soñé que iba a estar. Entonces creo que en definitiva la lección que me quedó de todo esto es que no hay que tenerle miedo a las metas y a los sueños grandes porque preparándose y soñando y luchando por eso se puede alcanzar todo lo que se proponga. Entonces creo que estudiar es una de las mejores decisiones que se puede tomar y que todos deberíamos tomar. La clave para ganar es estudiar. Mateo está cumpliendo su sueño de estudiar medicina veterinaria gratis gracias a las becas a mejores bachilleres de la Alcaldía de Medellín. Y de la medicina veterinaria pasamos como un rayo a la ingeniería biomédica para mostrar el Starter Pack necesario para cursar esta carrera. Si mezclar la innovación, la medicina, la tecnología y el diseño te parece buena idea quizás la ingeniería biomédica pueda parecerte muy interesante. Aquí te presentamos algunas de las herramientas infaltables durante los 10 meses de esta carrera. Elementos de seguridad Gran parte de los 10 semestres la pasarás en un laboratorio por eso es indispensable contar con todos los elementos de seguridad para evitar respirar sustancias peligrosas, que hagan contacto con nuestros ojos humanos o que contaminen nuestra ropa. Así que la bata blanca, los guantes de nitrilo y la máscara antigases no son solo para parecer científicos locos en busca de un nuevo Frankenstein. La micropipeta El trabajo con sustancias y con materiales químicos o delicados en materias como química y bioquímica médica exige el uso de herramientas como esta Microscopio Siguiendo con las cosas diminutas, este aparato al que no sabemos por qué siempre dan ganas de ponerle el ojo así no esté funcionando, es parte fundamental en los cursos de Biología Celular y Molecular para analizar diferentes tejidos vegetales y animales o todo lo que se nos ocurra poner debajo del lente siempre y cuando el profesor no se dé cuenta. Cristalería Aunque no estemos en una clase de barra y cocina, son mucho los cócteles químicos que se preparan a lo largo de biomédica, por eso los tubos de ensayo, las probetas y los Ergermeyers son de esos elementos que si no fuera porque se quiebran con mucha facilidad habría que cargar algunos en el morral. Los modelos anatómicos además de recordarnos historias de terror y de servir para recrear la famosa frase de Shakespeare ¿Ser o no ser? son uno de esos obligados en las clases de anatomía y todo lo que tiene que ver con el estudio del cuerpo humano. Equipos eléctricos nuestro cuerpo es energía pura y este tipo de herramientas nos ayudan en la obtención de señales eléctricas como electrocardiografías electromiografías electrococleografías y todas las electroagrafías que puedan existir. No en vano se ven muchas materias relacionadas con eléctrica y electrónica pues el mantenimiento, la reparación y la mejora de estos equipos también está en el campo de los inges biomédicos. Y por último lo más importante y no, 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 no me refiero al modelo anatómico del cerebro es mentalizarse y ponerle todo el empeño y la inteligencia a todas y cada una de las materias pues las matemáticas, la química, la física, la electrónica y hasta la fisiopatiología médica harán parte del diario vivir de un estudiante de ingeniería biomédica. Vamos a darle pause unos minutos pero al regresar veremos qué sucede al interior de una clase de cocina internacional e intentaremos no babearnos y conoceremos una de esas materias que están hechas para pasar en nivel leyenda. Continuamos con FTW y por si apenas llegas te contamos que antes de la pausa conocimos el mundo de Mateo quien vive su sueño de estudiar medicina veterinaria además pudimos ver cuál es el starter pack para estudiar ingeniería biomédica. Llegó el momento de meternos a la cocina y de antemano te pedimos disculpas y también quedas muy, muy antojado. Hoy estamos acá en clase de cocina internacional en el Colegio Mayor Cocina de México y Cocina de Perú. El primer plato que les voy a presentar a continuación se llama Mole Poblano es un plato que tiene un origen mexicano un origen indígena a base de especias como la canela el comino tiene una variedad de ajíes tiene chocolate y va acompañado con tortilla de harina de trigo acá tenemos una causa limeña un plato representativo del Perú hecho a base de papa y ají amarillo Mi nombre es Belén Oviedo yo vengo de Bolivia de La Paz y venimos por un intercambio aprendimos un poco más no solamente de cocina colombiana sino de cocina mexicana cocina peruana entonces es mucho más interesante y estamos nos vamos a ir con un conocimiento gastronómico mucho más grande se trabaja lo que es la técnica la investigación y desde la parte un poco de creatividad a la hora del emplacado de cada proceso ¿Habéis visto el mejor plato en la mesa? este porque tiene más estética demuestra más colores forma diseño muy elaborado muy bien distribuido la decoración va muy acorde al plato en este sentido yo diría que el tamaño no importa de todos los que hay acá es la de enchiladas de sanayas todos se ven apetitosos es como la causa y nosotros hicimos las enchiladas entonces me parece mucho más todos se ven apetitosos me gustan mucho las enchiladas a simple vista tengo varias opciones me voy como entre ya de pronto la parte como con más técnica varios ingredientes como está este y este me llama mucho la atención por la forma tradicional en que se sirve este también juega por los colores hace pues como algo muy interesante al igual que este también que es como innovador y de pronto como más creativo a la hora de emplatarlo todo mi vida que me he preguntado que quieres estudiar cuando grande culinaria siempre he hecho gastronomía cocina hace previamente una investigación de las preparaciones que tenemos el día de hoy en el proceso nosotros los docentes estamos apoyándolos con diferentes técnicas y al final hace un emplatado y ya vamos trabajando diferentes texturas diferentes técnicas diferentes métodos de cocción lo que más me gusta de la clase todo todo porque hemos aprendido demasiado pues el proveedor ha sido una guía muy importante acá porque nos da muchas técnicas nos da muchos tips la verdad la verdad pico ya muy poquito porque los docentes siempre nos han enseñado que mientras estás cocinando no es como muy ético que estés picando en ese momento no el picante no es lo mismo esa manía no sé por qué no la deja uno de estar mandando la mano a agarrar los pedacitos allá igual nosotros estamos acostumbrados a hacer eso a probar cómo está nuestra sazón entonces sí también picamos la idea es que a la hora del proceso solamente se prueba para rectificar sabores nada más más no estar comiendo cada rato probemos este de acá que este es el lomo salteado está muy bien la frescura de la cebolla hace pues que juega muy bien como con el sabor salado que tiene el lomo la papa y los otros vegetales probemos que esta es una quesadilla de cajeta que acá trabajamos con queso doble crema arequipe y ya una tortilla de harina de pronto sí que le faltaría una bola o una crema helado o una bola de helado en la parte del vino los invitamos para que se animen a estudiar acá en la institución y hacer un viaje culinario a través de diferentes culturas que es lo más importante y es lo que más me apasiona o me gusta a mí de pronto uno muchas veces no puede ir físicamente pero a través de la cocina se puede trasladar uno mucho a otros sitios o lugares del mundo perfecto si definitivamente creo que todos quedamos con hambre y que mejor manera de olvidarla que con un poco de ecuaciones diferenciales pues esa es nuestra materia nivel leyenda en esta ocasión adelante profesor mi nombre es carlalberto valenciana grandes soy docente de la institución universitaria pascual bravo imparto las materias de ecuaciones diferenciales automatización y control microcontroladores en la parte de robótica y les voy a hablar de la materia de ecuaciones diferenciales una ecuación general muchas veces la dificultad de esta materia no radica en ella misma sino que tenemos vacíos en otras materias por ejemplo en la álgebra en la parte matemática especiales tener unas buenas bases para que cuando lleguemos a esta materia podamos verla sin mayores dificultades este es un ejercicio típico de bachillerato tenemos un resorte y tenemos un amortiguador entonces si yo hago la fuerza es una ecuación que nos recibe en este comportamiento si nos tuviéramos una masa pero en este caso tenemos una masa es una fuerza y empieza a vibrar que es igual a cero será igual a masa por la aceleración pierda el envío a asumir este tipo de materias buena factorización para que cuando veas la ecuación puedas coger y resumirla la lógica te va a ayudar a identificar los pasos lógicos para poder coger y resolver entender para qué sirve las ecuaciones diferenciales te va a dar un norte y te va a decir cómo puedo emplear este conocimiento posteriormente y te va a ayudar a motivarte y aprender más fácil esta materia son las que se oponen a la fuerza que yo ejerco la aceleración entonces es la primera derivada a la primera derivada el desplazamiento con respecto al tiempo si te gusta tu carrera esto va a ser parte de lo que vas a ver y aunque no lo creas en algún punto lo vas a disfrutar y te vas a dar cuenta de que esto es algo que puedes superar y que para eso estamos los docentes para ayudarte si reemplazamos esta acá arriba podemos escribir que la fuerza del amortiguador es igual el coeficiente del amortiguador pero ya con esto lo reemplazamos acá por la primera derivada del desplazamiento más ¿por qué más? porque esta está menos y esto es igual a qué? a la fuerza ejercida esta sería la ecuación que me expresaría el movimiento dinámico de este cuerpo aplicándole una fuerza y para eso sirve digamos las ecuaciones diferenciales y la idea es que tengas esa idea de que no es imposible puede ser difícil pero nada que cueste algo es fácil aquí me despido mi nombre es Carlos Alberto Valencia y los espero en la materia de ecuaciones diferenciales para poderlos ayudar y aconsejarlos y resolver todas las dudas que tengan creo que es necesario tomar una pausa después de esta ecuación pero al regresar te daremos 10 muy buenas razones para estudiar ingeniería en diseño industrial y sabremos en qué puede trabajar un ingeniero aeronáutico ya volvemos regresamos y antes de continuar recuerda que si vas a estudiar gastronomía lo mejor es que no piques mucho en clase y que las ecuaciones diferenciales no son tan difíciles como parecen o por lo menos eso dice el profesor ahora si el diseño industrial te ha interesado pero aún no te convence aquí te damos algunas razones que pueden ayudar a convencerte pero que saludo pero que saludo yo estudio yo estudio diseño industrial porque es una carrera donde tiene muchos campos o sea no es solamente un campo en el que te puedas desempeñar yo personalmente estoy aquí porque soy un artista porque si aprende a crear estrategias y productos para mejorar la calidad de vida de las personas es porque a través de un objeto o de algo puedo plasmar mis sentimientos y mis sentidos espéreme trabajo acá en la institución lo primero que uno tiene que mirar cuando elegir una carrera es la pasión o sea que lo que vaya a hacer te apasiona en cambio a nosotros nos enfocan más como el diseño de productos y nos enseñan el hecho de cómo diseñar no puede equivocar es cierto porque no solo es crear cosas y objetos porque sí sino pensar en las necesidades de las personas el diseño básicamente crea el futuro hacer algo bonito que a la vez funcione una razón de peso para estudiar diseño industrial es que a través del diseño industrial nosotros podemos generar cambios positivos para una sociedad y así apoyar la evolución de esta diseños de las cosas más bonitas y más apasionantes que puedes encontrar vos desde una mesa un reloj una silla todo el diseño de una experiencia todo el proceso en cómo se crean y cambiar las vidas de las personas a partir de los objetos y lo que se hace es lo más hallado diseñar sonrisas diseñar para ser feliz y diseñar experiencias bacanísimas por la misma pasión del poder crear nosotros como diseñadores aprendemos de todos los temas en cada proyecto que se nos presenta es como un reto cada proyecto y lograr llevar esa información a comunidades que los necesitan a un usuario que no sabe mucho del tema y lograr entregarles esa necesidad en un producto o en una estrategia es como lo más crucial que hace el diseño o sea eso se resume básicamente en pasión lo más importante para una carrera es primero la pasión convencido o necesitas más razones llegó el momento de montarse en el vuelo de la ingeniería aeronáutica ingeniero encienda los motores nosotros no pilotamos nosotros no pilotamos no pilotamos no pilotamos no pilotamos existen diferentes campos de acciones el primero y más grande que se ve en el país es el mantenimiento en donde como ingenieros aeronáuticos somos los encargados de gestionar el mantenimiento de las aeronaves nosotros no pilotamos nosotros no hacemos reparaciones como tal dentro de la aeronave sino que las gestionamos y las diseñamos el otro campo que es muy fuerte es el diseño pero ese campo no es tan fuerte acá en el país entonces como que las aplicaciones de diseño que se ven en el país están enfocadas es en investigación y ese es el área que me gusta a mí y eso es lo que yo hago ah ok pero vamos un poco más atrás ¿cómo terminaste siendo un investigador? desde el segundo semestre yo me metí al semillero investigación ¿cierto? que es lo que ofrece la universidad yo considero que nosotros como humanos tenemos como un compromiso y es que más allá de generar dinero y de producir dinero pues nosotros tenemos que generar nuevo conocimiento muchos de mis compañeros por ejemplo lo que están haciendo ahora es que trabajan en aerolíneas en aerolíneas del país importantes pero como que no es lo que me llena entonces yo en este momento estoy en dos proyectos es sensores de fibra óptica embebidos en una aeronave no tripulada no AV ah un dron pero un dron es de a la rotatoria un UAV es de a la fija o sea es como un avión convencional pero no tripulado ¿cierto? entonces construimos y fabricamos y diseñamos ese UAV entonces si las deformaciones que medimos con el sensor cambian de tal manera que afecta la estructura que afecta la integridad de la estructura enviamos una alerta y eso ayuda a prevenir vidas y a y alguna otra manera a reducir los costos de mantenimiento vos en un aparato de esos que vuela donde vuelan muchas personas y si pasa algo con el avión pues simplemente esas personas van a va a pasar algo catastrófico el mantenimiento es crítico usualmente es mandar a un técnico a que revise con el ojo desnudo si hay grietas o si hay afectaciones en la estructura pero muchas veces han pasado accidentes donde por fallas por errores humanos no se han detectado esas fallas wow entonces en tus manos está que cada vez volemos más seguros que crack y luego que más pasó en quinto semestre pase al grupo de investigación a tener proyectos en el grupo de investigación y ya fui haciendo carrera hice mi tesis en el grupo de investigación y ya me quedé ahí trabajando cuando estuve en once me presenté a diferentes universidades me presenté a la universidad nacional me presenté a la universidad de antioquia y me había presentado a la UPV pero sabía que el tema con la UPV era complicado porque era una universidad de carácter privada me notificaron sobre la beca mejores bachilleres de sapiencia entonces sin dudarlo inmediatamente escogí la universidad pontificia olivariana y la carrera específica de ingeniería aeronáutica para entrar a la universidad y para hacerme profesional yo creo que lo que ustedes vieron es una prueba fehaciente de que si es posible hacer las cosas de que las oportunidades existen de que simplemente hay que ponerle amor a las cosas luchar por lo que uno quiere y así se puede lograr los dineros públicos y los programas que ofrecen sapiencia creo que permiten eso que vos como estudiante independiente de tu condición social puedas acceder a universidades privadas a universidades top y no pues aquí está la prueba de que se puede ok llegó el momento de las conclusiones que los sueños se hacen realidad claro o si no que lo diga Mateo todo es cuestión de ponerle empeño y nunca ponerse límites me ha permitido poder estar en donde algún día soñé que iba a estar en la cocina podemos viajar a muchos lugares del mundo solo comprobar sus sabores y aunque para cocinar hay que probar lo mejor es no andar picando en clase la idea es que a la hora del proceso solamente se prueba para rectificar sabores nada más más no estar comiendo cada rato que los ingenieros aeronáuticos vuelan en ideas para que quienes vuelan en aviones lo hagan más seguro más allá de generar dinero y de producir dinero pues nosotros tenemos que generar nuevo conocimiento y así vamos descubriendo que la entrega la pasión y la disciplina son también herramientas importantes para avanzar en este juego en el que la clave para ganar es estudiar hasta aquí FTW for the win yo soy Daniel Palacio y nos vemos en el siguiente capítulo Game Over Finish him ¡Gracias!